Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy Alex Espinal, director del Reportero Honduras y también de ER Producciones. Hoy vamos a hacer acopio de algunas solicitudes que nos han llegado a nuestro chat en los que se nos solicita la edición de un pequeño tutorial para bajar la aplicación de Zoom. Aquellas personas que no han iniciado este mundo de las reuniones virtuales, les vamos a mostrar inmediatamente cómo se baja la aplicación Zoom a su computadora o a su laptop o su PC de escritorio. Ya puede ser también a su celular, a su dispositivo móvil. En su dispositivo móvil usted lo puede bajar del Play Store. Sencillamente solo busca Zoom y ya le aparece Zoom. Ahí lo descarga en su celular y luego solo lo configura. Ella puede ser iniciando sesión con su misma cuenta de Facebook o abre una cuenta nueva, ¿verdad? En un correo electrónico. Pero de inmediato le vamos a explicar cómo se descarga la aplicación Zoom en su laptop o su computadora de escritorio. Mire, yo aquí tengo ya el enlace de la página de Zoom directamente aquí, la página de descarga de Zoom. Lo voy a copiar y me voy a ir directamente a el buscador, el navegador. Aquí nos vamos, la pego, le doy Enter y ya me lleva a la página de Zoom directamente. Aquí está ya la interfaz de descarga de Zoom. Así de sencillo. Solamente yo le voy a dejar el enlace ahí en la página de YouTube para que usted solamente lo copie y lo pase a su navegador. Le da Enter y ya le lleva a esta página en la que nos encontramos en este momento. Hay varias opciones aquí que le muestra la página de Zoom. Son complementos de Zoom para otro tipo de dispositivos de computadoras. Mire, el complemento para IBM, la extensión Zoom para navegadores, otro tipo de extensiones. Sin embargo, la que necesitamos nosotros es la que vamos a utilizar para los fines que nosotros requerimos. Ya puede ser sus reuniones familiares, ya puede ser una conferencia virtual, un tutorial que usted quiera realizar. Cualquier tipo de meeting que quiera desarrollar, usted lo realiza a través de la plataforma Zoom. Recuerde que las reuniones virtuales no solamente con Zoom las puede desarrollar. Usted puede bajar cualquier otro tipo de herramientas para realizar sus reuniones virtuales. Pero en este momento le estamos explicando cómo descargar su aplicación Zoom. Una vez que estamos aquí, la que nos interesa a nosotros es esta, donde dice aquí, el cliente para el navegador se descargará de manera automática cuando comience o se una a su primera reunión Zoom. También se puede descargar de manera manual aquí. Esta reunión, esta aplicación, usted la descarga para iniciar sesión, invitar a otras personas o para ingresar a una sesión, a una reunión a la cual fue invitado. Le mandan el enlace y usted automáticamente desde esta aplicación puede ingresar a una reunión directa. Yo eliminé mi aplicación Zoom de mi computadora para poder realizar este tutorial y llevarles paso a paso hasta que ya está instalada la aplicación. Una vez que estamos aquí, la descargamos, aquí nos va a llevar a unas carpetas. Yo la voy a descargar. Usted decide en qué carpeta va a descargar su aplicación. Yo la voy a descargar aquí en mi escritorio, en el escritorio de mi computadora, en el desktop. Y bueno, ya una vez que estamos aquí, aquí está el instalador. Le damos guardar. Yo la voy a guardar en el escritorio. Mire usted el procedimiento para que no vaya a perder la pauta de lo que estamos realizando acá. Una vez que estamos aquí, yo la guardo acá en escritorio. Aquí se está descargando. Voy a bajar un poco aquí. Mire, aquí está descargándose. Ya está descargada. Abro aquí. Busco la carpeta. Mostrar carpeta. Hay alguien que se va a abrir de un solo, pero mejor la busco. La muestro, la carpeta. A ver dónde se encuentra la carpeta. Mire, aquí está. Está supuestamente guardada en el escritorio. Aquí está guardada en el escritorio. Aquí tengo varios programas. Una vez que está aquí, para poder instalar, este es el instalador. Para poder instalar esta aplicación, le da clic derecho, se ubica sobre este ícono de Zoom, instalador de Zoom. Le da clic derecho y le abre esta serie de... este cuadro, este recuadro. Se ubica aquí, donde está la flechita del ratón. No se va a abrir de un solo, porque es mejor ejecutar como administrador. Se le instala de una mejor manera la aplicación. Una vez que está aquí, en ejecutar como administrador, le da clic normal. Le da clic normal. Aquí está ya. Ya le dimos clic. Mire, le aparece esto. Le aparece esto. Le da así. Mire, le da así. Luego le aparece aquí la ejecución ya del instalador. Vamos a esperar un momento que se cargue. Mire, ya se descargó. Le aparece esto. Este es todo el procedimiento. Usted tiene que seguir todo este procedimiento, especialmente en la instalación para la PC, para la laptop y también para la computadora de escritorio. Aquí estamos ya ingresando al meeting, a la reunión. Mire, vamos a probar aquí a ver qué nos muestra. Entrar, dice, a la reunión con ID. Bueno, no es lo que queremos nosotros. Vamos a ingresar aquí. Si tenemos una cuenta, tenemos que disponer de un correo electrónico y una contraseña. Si usted va a ingresar, tiene que tener un correo electrónico y una contraseña. Pero también le da varias opciones. Para que usted no haga todo este procedimiento, puede ingresar a través de su cuenta de Google. Puede tener una Gmail, una cuenta Gmail, ¿verdad? Abierta ahí en su computadora, ingresa y se la configura automáticamente. Yo voy a ingresar a través de mi cuenta de Facebook. Así la tenía yo anteriormente. Voy a ingresar directamente con mi cuenta de Facebook para abrir una sesión, una cuenta de Zoom. Yo voy a ingresar con mi Facebook. Mire, aquí se está configurando mi sesión. Voy a ingresar mi correo electrónico. Alexespinal17.hotmail.com Ahora voy a ingresar mi... Yo ya tenía configurada mi cuenta de Facebook, pero aquí empiezo nuevamente de cero. Aunque ingreso a mi cuenta de Facebook, pero tengo que nuevamente ingresar mis credenciales para autenticar mi cuenta de Zoom. Aquí estoy ingresando yo a mi cuenta de Facebook para que configure mi cuenta en Zoom. Mire, aquí está. Ya que ya se está configurando. Mire, aquí ya está instalada mi aplicación. Una vez que yo ya abro mi cuenta de Zoom, me aparece esta interfaz. Esta interfaz. Aquí le da las diferentes opciones para que usted pueda ingresar a su cuenta de Zoom. Aquí usted ya está hecho o está hecha. Ya tiene su aplicación Zoom. Aquí está. Voy a bajar la pantalla para que mire dónde se encuentra ya la aplicación Zoom. Zoom aquí en mi computadora. Aquí está, mire. Aquí la tengo ya abajo el ícono de Zoom. Ya tengo mi aplicación instalada. En el proceso me aparece esto. Miren, aquí me aparece esta interfaz. Que es donde yo voy a configurar lo que yo desee. Por ejemplo, si yo quiero iniciar una sesión automáticamente. No programarla, ¿verdad? Porque si yo voy a iniciar una sesión el día de mañana, la programo aquí. Aquí está el calendario. Mire, aquí está. Pero le voy a explicar desde el principio. Esta es para ingresar directamente a una reunión. Sin realizar ninguna programación. Sino que directamente ingreso y posteriormente la misma aplicación, la misma interfaz. Me ofrece un enlace y yo lo copio y yo se lo envío a las personas que yo quiero invitar a mi reunión de Zoom. Ahorita está configurando esta aplicación. Esta sesión a la que yo deseo entrar en este momento directamente. Sin haber realizado una programación anterior. Sino que ingreso directamente, me genera un link y yo decido a qué persona voy a invitar. Aquí obviamente solo estoy yo. Aquí están las diferentes funciones. Para que usted tenga conocimiento. Las puede configurar. Aquí está el dispositivo para que usted pueda configurar su audio. Para poder que ingrese su audio y también que se pueda escuchar su audio. En esta parte de arriba podemos configurar el micrófono. Que es este que estoy, por el cual yo estoy hablando. Y yo lo tengo configurado en la mezcla estéreo. O sea, en la computadora. También usted puede, depende como tenga su micrófono instalado. Aquí están las diferentes opciones. Si usted tiene una laptop, solamente utiliza el sonido de su laptop. Y lo deja aquí donde está la flecha. Esta parte azul. Le da clic y ya lo deja ahí. Y para configurar sus altavoces. Aquí tiene las opciones también. En la parte de abajo lo puede dejar igual al sistema. O si tiene unos altavoces, unos parlantes conectados a su computadora. Ahí le va a indicar y ahí le da clic. Y ya tiene configurado su micrófono. Para configurar su cámara de video. La que usted está observando aquí en la pantalla. Donde estoy yo. No esta que tengo aquí. Porque esta es la del programa a través del cual estoy grabando yo. Esta que mira usted al fondo. Esta donde. Es ya la cámara que le aparece en su programa de zoom. Que es la imagen grande donde estoy yo. Al fondo. Y bueno, para configurar su cámara. Solamente se va aquí donde está esta flechita para arriba. Le da clic. Le da clic. Y usted puede hacer varias operaciones aquí. Aquí es donde está la cámara a través de la cual yo estoy ahorita grabando esta reunión. Esta reunión donde solamente estoy yo. Porque solamente es una muestra de cómo funciona esto. Esta otra cámara es esta que yo estoy ahorita utilizando. Miren. Por eso no me aparece aquí. Solo me aparece mi fotografía. Pero si ya quiero aparecer nuevamente. Le doy aquí la opción donde tengo instalada la otra camarita. Y abro la cámara. Aquí miren. Aquí estoy nuevamente. Esto es para configurar la cámara y el audio. Este es un sistema de seguridad que tiene zoom. Aquí está. Miren la parte donde usted realiza las invitaciones. Aquí le va a ir apareciendo cada uno de los invitados que va ingresando. Una vez que usted manda el link. Usted copia aquí la invitación. Miren. Puede copiarlo. Ya lo tengo copiado yo. O se puede ir directamente a su correo electrónico y copia el link. Vamos a hacer una prueba aquí en Gmail. A ver que nos aparece. ¿Verdad? Para enviar. Bueno. No nos apareció nada. Bueno. Vamos a entonces. A click aquí. Bueno. Demasiado protocolo también. Con esta. Con este envío. Bueno. Nos vamos a regresar entonces. A zoom. A la reunión. Y usted ya copió aquí el enlace. Y aquí lo tengo copiado. Si lo va a hacer vía WhatsApp. A WhatsApp. Solamente se va a su cuenta de WhatsApp. Elige. El usuario. La persona que tiene en su cuenta de WhatsApp. Y ahí le pega el enlace de. Que usted copió ahí. Y lo comparte. Esa persona va a dar click. Allá. Y. Una vez que da click. Le configura. Y ya ingresa aquí. Le va a dar un sonido aquí. Como campanita. Cuando esa persona ingrese. Y usted aquí en la parte derecha. Busca. Las personas que van ingresando. Y le da. Autorizar. No se le olvide. Que tiene que autorizar a esas personas. Cada vez que la campanita suena. Aquí le va apareciendo. Entonces usted autoriza. Para que esa persona pueda ingresar. Y cada uno de los invitados. Le van a ir apareciendo. Ya sea aquí. En este lado. En este extremo. O puede ser una barra horizontal. O vertical. Aquí a este lado. Usted la va configurando aquí. En esta. En esta. En esta parte de arriba. Aquí. La va configurando. De acuerdo. Como usted quiera. Que vaya quedando. Los invitados. Eso en cuanto a los invitados. Aquí hay un chat. Que es el que usted puede utilizar. Mientras las demás personas. Están conversando. Usted puede estar enviando. Mensajes también. A través de. Del chat. Usted comparte algunos mensajes. Ahí van. Van quedando. Miren. Ahí está. Es para conversar. Cuando usted está en la reunión. Si usted quiere compartir. Algún material. Si usted quiere tener. Algún karaoke. Alguna reunión. En su casa. Puede configurar su. Puede configurar su. Su YouTube. Vamos allá. Creo que. Usted puede estar. En la reunión. Las personas pueden estar ahí. Reunidas. Amplía la pantalla. Y ya. Las personas que están aquí. Pueden estar compartiendo. Las cosas. Aquí no hay sonido. No la tengo habilitado el sonido. Pero. Ahí se configura también el. Ahí se configura. El sonido de. De la música. Cuando usted está ahí. Miren. Ahí está. Ahí está. Usted puede. Tener una reunión. Vía. Con karaoke. Puede grabar también la reunión. Miren. Aquí está. Ya la tengo grabando. Aquí arriba. Solo. Aquí está. Miren. Está grabando la reunión. Usted la puede guardar. Si la quiere pausar. Le da clic. Aquí de nuevo. Y ya no está grabando ninguna reunión. Esa es la parte básica de. De zoom. Para poder ingresar a una reunión. Miren. Aquí hay unos. Unos mickeys. Como dicen los chavos. Unos emoticones. Aplaudiendo. Afirmando. Miren. O aprobando algo. Cheque. Le dice. Aquí. Si usted está enamorado. Enamorada. Si le dan ganas de reír. Aquí también. Miren. Si está asombrado por algo. Cumpleaños. Bueno. Tiene de todo esto. Hay otras herramientas. Recuerde que esto es importante darle a conocer que estas reuniones duran 45 minutos. En la versión gratuita. Esta es una versión gratuita a la que le estoy mostrando. Recuerde que cada 45 minutos se le va a estar cortando la reunión. Usted. Mientras tanto. Puede ir configurando nuevamente. La reunión. Programándola. O puede ingresar con el mismo enlace. Puede ingresar a la reunión. Una vez que se le termine la reunión aquí. Usted cierra. Y con el mismo enlace que compartió. O el mismo enlace que tiene ahí en su. En su. Plataforma de Zoom. Puede ingresar nuevamente. Y todos los invitados con el mismo enlace. Pueden ingresar. Para otra reunión de otros 45 minutos. Esto es así. En la parte gratuita. No así. Si usted paga. La versión ya de paga. Aquí en Zoom. Es de forma ilimitada. Usted puede tener una reunión sin límite de tiempo. No se preocupa. Porque a los 45 minutos se le va a cortar la reunión. Porque. En la versión de paga. No. Usted no está preocupado o preocupada. Porque se le va a cortar. A los 45 minutos. La reunión. Reunión. Vía Zoom. Y eso es lo que hacen muchas empresas. Que tienen reuniones de más de una hora. De más de dos horas. Pagan. Aunque la mayoría lo hace con la versión gratuita. No hay ningún costo que usted esté. Pues. Repitiendo. La reunión cada 45 minutos. Pero si usted no quiere esas interrupciones. Pues. Sencillamente. Paga. Hay varios métodos de pago ahí. Y que le ofrece otras opciones también profesionales. El sistema de Zoom. Esta es la parte básica. Hay otras herramientas que no las encuentro. En otro. En otro. En otro pequeño tutorial. Le voy a explicar. Otras herramientas que tiene. Esta plataforma de Zoom. Que usted. Hasta el momento. No conoce. Muchas gracias. Es un placer servirles. Espere. Una próxima versión de este tutorial de Zoom. Para darle a conocer otros detallitos. Otros trucos que existen. Y que usted sostenga una reunión. Agradable. Hasta pronto. Agradable.